Las autoridades de la Municipalidad Provincial del Dorado y el empresario Paul Alarcón vienen coordinando para una próxima feria agropecuaria que pretende realizar los días 4 y 5 de diciembre de este año, denominada Feria Agropecuaria Cicina, donde productores de San José de Ciza y otros sectores de la provincia del Dorado se sumen a dicha fecha para dar oportunidad a la población sanmartinense a ofrecer sus productos de pan llevar, entre otros productos agrícolas y agropecuarios. Freddy Omar Tananta, gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial del Dorado, habló sobre la importancia de dicha feria que se avecina en el mercado Santa Anita. Así es, en realidad nosotros ya venimos coordinando ya hace dos semanas atrás, tuvimos un primer acercamiento con el empresario Paul Alarcón para poder hacer un trabajo articulado entre la entidad privada con el tema del Estado. Nosotros como gobierno tratamos de incentivar que todo el tema, ya sea productivo, sea comercial, se pueda impulsar a través del gobierno. Nosotros somos un ente impulsador y también estamos articulando para que podamos sacar el producto de la provincia del Dorado. Bueno, la finalidad de toda esta feria para traer sus productos acá a Morales, ¿cuál es? Sí, la finalidad es que nuestros comerciantes, nuestros productores puedan también conocer otros medios o empresarios que puedan hacer la venta directa, que no haya intermedio, sino que los productores sea de una forma articulada con los compradores y que no existan intermediarios, sino que los mismos productores puedan conocer a sus propios compradores. El ingeniero responsable de la Comisión Organizadora habló sobre la coordinación con el empresario Paul Alarcón y tienen previsto empadronar a más de 60 agricultores que se sumarían a esta feria. En la cual consta traer productores con sus productos, valga la redundancia, a este mercado del Distrito de Morales para poner en vitrina pues esos productos y esté al alcance del bolsillo de todos los pobladores de esta parte. ¿Cuántos agricultores ya han garantizado su presencia aquí en este mercado? Recién hoy día se ha tenido una reunión de coordinación, se va a trabajar en los próximos días en un empadronamiento, el dato estadístico exacto tenemos unos 60 que se han trabajado con Minagri, pero se va a trabajar todavía en esta semana en el empadronamiento de más productores para poder llegar más productores a este mercado Santa Anita. A su turno, Paul Alarcón, empresario propietario del mercado Santa Anita, dijo que todo va quedando listo para la próxima feria y que los agricultores de Morales también serán invitados a participar. Ya también se va a buscar el apoyo de la municipalidad distrital que tuvieron nosotros y agradecerles a ellos que tuvieron en bien de haber apoyado la primera feria agropecuaria que hubo acá la semana pasada. Y esperamos también que con ese mismo entusiasmo que hubo y con esa experiencia que ya se tiene, lanzar esta feria provincial y nosotros poder sumar esfuerzos también con el ejército y con otras instituciones públicas o privadas que nos puedan facilitar en estos espacios los torpes. Las puertas van a estar abiertas para los agricultores locales que quieran sumarse a esta feria. Claro, mira, estas son las coordinaciones que se están haciendo y en la segunda reunión ya vamos a tener nosotros un mejor resultado, podemos decirlo, en una reunión que también vamos a invitar a nuestro alcalde, a nuestros funcionarios distritales para limar, para limar esta programación que va a haber, para ver de qué manera hacemos esta programación, para ver de qué manera podemos apoyarnos y también de qué manera se puede aperturar a otros agricultores, pero por el momento se viene trabajando conjuntamente para que vengan nuestros agricultores de Pisa, una feria asesina justamente acá en el mercado de Santa Anita de Morales.